Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Solo hielo no Si se cejas de mí Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas? Con tristeza en mi espalda Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo De nuestro amor De nuestro amor Con tristeza en mi espalda Con tristeza en mi espalda Con tristeza en mi espalda En mi espalda En mi espalda Tu desdicha Lala 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 Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años, mi existir Hazle sentir, lo que en mi te gustó Invéntame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Y obligarle, y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años, mi existir Hazle sentir, lo que en mi te gustó Invéntame, inventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentiría, si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé, que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz Música Música Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé, que amé tus cosas buenas Porque sé, que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil saber de perdido Es lo que más he querido No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame 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 Inventa lo que un día pudimos ser Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ahora ya es muy tarde si me quieres verme Música ¿Por qué, si ayer fue el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito? Hoy resulte ser tan poquito entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme acepto mi derrota ser feliz Música 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 Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído Hoy he caído Hoy he caído pero mañana Salió dejarme Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Es tan difícil saber de perdido Música Es lo que más he querido Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.